Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Tortugas Ninja Mutant Madness. Ojo porque voy a recoger esta pequeña recompensa de los boxes. ¡Gratis! Por supuesto, a ver qué ocurre. Abriendo esta caja recibo estas piezas verdes. Y bueno, habrá que seguir esperando esos 20 minutos para volver a recibir otro premio. Bueno, quisiera desbloquear la guarida y por lo tanto vamos a la aventura 1-7. Ya habéis visto el equipo que tengo con Baxter, Gengis, Mona Lisa, Splinter y Super Irma. Voy a quitar a Splinter para colocar a Rafael y a la batalla, por supuesto. Allá vamos. De momento voy a quitar el auto. Me gusta ir participando en el juego. Madre mía, los tres ataques que acabo de realizar van a dar una paliza a estos malotes. Bien, pues avanzamos tras esta victoria y recibir el mutágeno. Ya estamos en la 1-7. Reclamo. La recompensa. Y a la batalla. Vamos a la 1-8. Cuidadito que ahí se nos viene algo importante. Algún jefecillo. ¡Ahí está! Bebop. Bueno, pues habrá que ir con este mismo equipo. ¡A luchar! Ahí estamos. Rafael ataca. También Gengis. La Mona Lisa. Baxter y Super Irma. ¡Qué pedazo de ataques los 5! Sobre Bebop que acaba de hacer un buen ataque. Pero vamos con Gengis. De nuevo. Bebop está aguantando bastante. No quiero perder a ningún personaje. ¡Lanzamos a Baxter y a Rafael contra él! Gengis, Mona Lisa y Super Irma. ¡Triple ataque! ¡Para destrozarle! Bueno, pues ha habido unas buenas combinaciones. Y acabamos de conseguir un gran premio. ¿Estás bien? Nunca me había sentido tan mal. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Terremoto! Donnie, está en ello. A ver qué ha encontrado. Esto es culpa de Michelangelo, seguro. Pues avanzamos en la historia. Parece que Donnie ha conseguido volver a poner en marcha la guarida. ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Ahí tenemos la guarida! ¡Ja, ja, ja, ja! Este es la refinería de mocos verdes. Nos permite recolectar mocos verdes incluso cuando no estás jugando. Vamos a construir ahora una refinería de mocos verdes. Utilizamos 140 de estos recursos. ¡Fantástico! Cuando encuentres más planos, vuelve a la guarida para desbloquear más salas. ¡Ah! ¡Eran planos! Y ahora vamos a porrear unos cuantos pies. Bueno, pues vamos a ver. No queremos notificaciones. Y hemos mejorado la refinería de mocos verdes. Produce mocos verdes cada pocos segundos a la velocidad definida por hora. En este caso, vemos que está por dos. Aquí tenemos esta recolectora de chatarra. Produce chatarra, pero hay que completar la misión 2-5. Después tendremos el laboratorio de investigación, pero hay que completar la misión 3-5. La carrera del canal 6. Desbloquea el acceso a la función carrera del canal 6, pero hay que llegar a la misión 3-10. El pase de temporada se desbloqueará en la misión 4-5. La dimensión Clash se desbloquea en la misión 5-5. El Clan Hall en la misión 6-15. El Clan Asedio en la misión 6-15. El Laboratorio Avanzado en la misión 8-15. El Dojo en la misión 9-10. El Taller en la misión 11-10. Y el Cuartel General es este. ¡Oh, qué chulo! Bueno, pues esto es lo que hay en el Black Market. En lo que podemos comprar. De acuerdo, en ese Cuartel General. Bueno, pues ya tenemos la refinería de mocos verdes. La voy a mejorar otro poquito más. A nivel 3. E incluso a nivel 4. ¿De acuerdo? Bueno, va. Nivel 5. Vamos a dejarlo ahí. Y es interesante. Ya lo estás viendo. El Black Market. Y este refinería de mocos verdes. Todo lo que tenemos aquí por delante para desbloquear. Reclamamos la aventura 1-8. Eso es lo que recibimos. Un montón de planos, mutágenos, zonas verdes. Y vamos a completar esas 14 subidas de nivel. Nos vamos a los héroes para conseguir más héroes. Porque se va a abrir una cajita o no. Bueno, sí, tenemos aquí el impulso de héroe por mil trozos verdes. Vamos a recibir por aquí a un personaje de dos estrellas. Que es April. No me lo digas. Pues vamos a subirle con mutágeno hasta el nivel 3. A esta April. Al igual que a Rafael. Que no se le diga. Bueno, pues ya tenemos 6 personajes de dos estrellas. 3 personajes de una estrella. Muy bien. Vamos a conocer un poquito más de April. Vemos que tiene esa entrevista emboscada. Y que es de asistencia y embaucador. Bueno, pues es interesante ir mirando todo este equipo. Vamos a la aventura. A reclamar. Todos esos premios. Y bueno, vamos a reclamar también esta producción. Bueno, pues ya está. Fantástico. Vamos a conseguir la campaña. Porque tengo todo esto. Y reclamamos por niveles subidos. Otro montón de premios. Y bueno, se ha lanzado ese objetivo del escuadrón. Para seguir avanzando en la aventura 2-1. Habrá 7 batallas por delante. Para esta nueva e interesante juego. Tenemos el menú. Vamos a ver el inventario. Tenemos chatarra, gemas, mocos verdes, pieza de héroe de 2 estrellas. Gastarle la tienda para héroes de 2 estrellas. Piezas de héroes de 3 estrellas azules. Y piezas de héroes de 4 estrellas. Luego el brote mediano de mocos verdes. Se puede usar porque recibe al instante mocos verdes por valor de 8 horas. Bueno, pues no está mal este inventario. Que es interesante, ¿no? Tenemos el códice. Donde hemos completado de la historia esos 3. La intro 1, la intro 2 y el capítulo 1. Bueno, muy bien. Vamos con la tienda. Que ya la hemos visto anteriormente. Y son los boxes. Donde se pueden conseguir un montón de cosas. Si tenemos las ofertas. Que es por dinero real. Y por monedas de gemas. Por las gemas. Bueno, interesante. En algún momento vendrá bien conseguirlas. Pero de momento estamos luchando ya. Preparando esos objetivos del escuadrón. La aventura 2-1. Pues vamos a avanzar un poquito hasta la aventura 2-2. En esta batalla. 2-1. Acto 2, misión 1. Bueno, pues vamos a completar a April. Vamos a ir quitando personajes. Vamos a ver April. Que es ese rol de asistencia. Interesante. Dos estrellas. Y la voy a colocar atrás. Vamos a ver. Este personaje es Baxter. Embaucador y hostigador. Vamos a colocarle también atrás. Llegamos con Gengis. Este sí. Caborrista y tanque. Interesante. Vamos con Monalisa. Que es de asistencia y blaster. Pues la vamos a colocar. Atrás también. Son los dos que tenemos atrás. Y nos falta Rafael. Como caborrista y tanque. Yo creo que con este grupo. Podemos ir ya al acto 2. Misión 1. Batallita por aquí. Y ataque de Gengis. Baxter. Rafael. Que bien. Vamos con las habilidades de April y Monalisa. Que son de ayuda. ¡Hala! Un héroe acaba de quedar aturdido. No podrá moverse. Ya lo sé. No pasa nada. Han sido dos los héroes. Pero seguimos atacando. No va a hacer falta utilizar más habilidades. Ahí estamos venciendo. Ahí estamos venciendo. Y continuando hacia la siguiente batalla. La 2-2. Con el mismo equipo. Por supuesto. Venga. Que no se diga. Gengis, Rafael y Baxter son los que utilizan sus habilidades. La asistencia de April y Monalisa. Llega por aquí. Toma ya. Pues ha funcionado. Solo quedan... Dos enemigos. Uno más. Y le aporrean hasta eliminarle. ¡Fenomenal! Pues hemos llegado a esta fase de batalla. Donde recibiremos una recompensa. Que la reclamo ahora mismo. Toma. Todos esos premios. Pues fenomenal. Lo voy a dejar por aquí. Estamos avanzando en esta aventura 2. Y reclamo otra vez todo este premio. Por supuesto. Para subir a los personajes de nivel. Lo voy a hacer. Y lo vamos a dejar pendiente. Ya que estoy lanzando a personajes de 2 estrellas. Como April. Un nivelito. Al 4. Como Baxter. Como Gengis. Monalisa. Rafael. Y por si lo necesito. A Splinter. Estupendo. Lo siento por superir. Va por Casey Jones. Y por Leonardo. Que en este momento. Se quedan en una estrella. Se han aparecido un montón de personajes. ¡Wow! ¡Qué pasada! Que intentaré ir desbloqueando más adelante. Dexdue. Dexdue. Cantra. Attila. Vivo. Cromedon. Dementor. Dirk Shabash. Donatello. Grieg. Frosty. Fujitoid. Granitor. Hunter Casey. Karai. Cran. Letterhead. Lotus. Metalhead. Michelangelo. Mondo Gecko. Munchman. Napoleón. Ninja Splinter. Razar. Rasputin. Ratkin. Rai. Renet. Rockin' Raff. Rocksteady. Samurai Leo. Samanty Romero. Despedazador. Skarg. Slash. Snow Mickey. Tecnotan. Tempestra. Toca. Trang. Zack. Y Zorax. Bueno, bueno, bueno. Pues de momento lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. De momento. Como ves, sigo recogiendo un montón de premios. Por subir personajes de nivel. Así de fácil. Y así os lo estoy contando. El progreso de este juegazo lo podrás seguir en próximos capítulos. Yo aquí sigo. Jugando, disfrutando e investigando. Tortugas Ninja Mutant Madness. Hasta luego.